Hola que tal a todos, soy yo Que sorpresa no Jugar al minec... Ay mi mouse Jugar al minecram Ya no tengo ideas en mi mente Bueno ahi les dejo el mundo bello Bueno Este es mi primer gameplay Con mi voz Creo que va a ser muy aburrido esto Sobre todo si soy yo quien lo está haciendo Ahle puto Ah no vieron nada Su puta madre Que bugueado Bueno ya saben Lo que dicen Lo primero que hay que hacer en minecraft es hacer un Un arbolito Perdón los bugazos pero es que Quien que ha pecho No puede ser Que la hace la gas El que se me pegó Voy a sufrir con esto Bueno Vaya miedo Soy malísimo para comentar este tipo de videos Así que por favor no se me vayan a quejar en los comentarios No me vayan a poner dislike Por weas Por weas Ay el minecraft va a haber pincho de lente y la grabación Tuve que abrir una versión vieja del minecraft para poder grabar ya que las otras versiones me iban re lentas Así que perdonen Así que perdonen a Steve Steve de minecraft siempre me apareció Bien Bien No me preguntan por que eh Saben clásica esta wea Típico weón que hace las maderitas en la mesa en el inventario común Ese soy yo Si Si me ven Hay cosas típicas En la primera de que juego minecraft Desde aquí te veo pincho oveja Vas a ser mi pinche víctima dentro de poco Uy Nada de bebé Y esas cosas Vas a ver Que aquí te voy a perdonar por ser una ovejita armonita Que es que No no mi amigo este es el barrio Perfecto Recuerden que el barrio se respeta Nada que se anda con mamadas Creo que debía hacerme un Una chita en vez de picar las cosas con esta cosa Espero estar grabando Porque no quiero andar de pelotudo hablando solo ¿Dónde vas tú eh? Oye no no Si perdonen Si perdonen que la cámara es incómoda Pero es que Estoy en laptop Este es mi puto día de suerte Lo malo es que No me dan comida Y la espada ya se me va a romper Bueno cuando me muera ¿Escucharon eso? Si me muero de hambre va a ser culpa de estas ovejitas A ver conchita madre ¿Dónde estás? ¿Escucho? ¿Será que me estoy volviendo? Ah no Ah ya la vi ¿Será que me estoy volviendo pelotudo? Conchita madre ¿Dónde vas vos? ¿Crees que me vas a poder trollear? ¿A mí? Uy pues si Uy guau Bájate de ahí Dale bájese unos vergasos Véngase Ah Hombre me va a morir de hambre En cualquier momento Si debía hacerme un hacha Parque weón Si les gusta este gameplay Dejen su like Y si no les gusta ¿Qué hacen viendo mis gameplays? Si saben que yo soy malísimo para los juegos A no ser que un día quieran jugar Mugen Tengo una propuesta En los comentarios pónganme Mugen o Ay Mugen o Ah Mugen o Minecraft Si no conocen que es Mugen Es bonito Es chido Te deja crear tus personajes Bueno no crear Te deja Pinches ovejas Te deja así como de Meter personajes Que se agarren a madras Es como un Mortal Kombat Pero De la mente de un niño Jugando con sus figuritas Esa era una de verdad comida Va a morir No va me Ya las mate a todas Si es el típico huoncuyo No se que es ahí Bla 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 ¿Por qué se? Pero tú ¿Por qué me hago un pico Si lo que quiero es un hacha? De otro lado No es eso No, pero si retrasa Que soy un animal Ya No me voy a ofender No me duele Ya sé Que soy malo Pero tampoco Tampoco Es para decirme En la cara Con esto Sobrevivo Entre comillas Ahora mi duda es ¿Dónde están las pinches Ovejas destrozas? Ya se callan Me toco Mida No es tan Vámonos Fíjame cómo va esto Rápido Lento Si va lento Me cambio de De grabador Si va rápido Este grabador Es la bestia Si se preguntan Cuál es Es el Hypercam 3.0 Nada mal Soy un pro No me he muerto Así que Todo está bien Por el momento No sé Hasta me está dando Hambre En la vida Y la llena No sé Necesito Y es que No sé Creo que en esta versión no había escudos Si me sale la Yuboki me muero Like para que Félix Deje de ser ese estúpido Aunque lo dudo, claro Y los likes me quitan lo pendejo ¿Subirás más Minecraft? Es una pregunta Que depende de ustedes Mi querido público hermoso Si quieren que siga subiendo Minecraft Díganmelo Por el momento Tengo miedo ¿Por qué eres tonto? Félix Esos son mis dos nombres Por todos los cielos No lo creo ¿Cómo se llama esto? Hierro Si, pero Reto ¿Sobreviviré? ¿O no sobreviviré? ¿O no sobreviviré? ¿A que es este de ustedes? Ya me veo en los comentarios diciendo no Aquí está ¿Sabes que para nada me hice? Bueno, reserva, reserva ¿Cuándo va a terminar el video? Pues, hasta que se anochezca No se pero siento como una satisfacción aquí en medio de, no, lo que no me daría satisfacción Es que un, bien, lo que necesito es un horno, lo que necesito es un horno, porno, si es lo que me da miedo Como te va a dar miedo un pinche fuego, cuadritos, bueno, hambre, 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 hambre El coronavirus, perdón, hambre, hambre, hambre Y que diablos voy a comer Oh my god Que bonito mundo Por favor denle like, que si quiero seguir jugando esto Pero, mi duda es ¿Cómo voy a comer? No soy tonto, yo sé que los calamares no se comen Pero si se pudieran comer, ya saben, va pues Bueno, creo que me voy a morir Es decir, no encuentro comida Era un chiste, pero es demasiado ofensivo y no, no quiero que me, que me odien Es un chiste que me hay por ahí Me confundí, pensé que era Bien, ahora necesito una pinche casi y no tengo dónde Técnica antigua Me está yendo de la Podría, no, no puedo decir la palabra Es YouTube Kids No puedo decir la palabra Bueno, no es YouTube Kids, pero Bueno, puedo decirla Ah, mira, que casualidad Y no, no estoy usando trucos Ya vieron que me salió un logro Si, ya estuvieron usando trucos Claro, qué suerte la mía Lo malo es Me traje la mesa, ¿verdad? Ay, sí Si no me hubieran traído la mesa Sabe un pelmas Esta es lo que necesito ahorita ¿Para qué, Félix? No sé No sé ¿Y ahora dónde voy a dormir? Es la pregunta Paciencia, paciencia Que no la tengo yo Pero paciencia ¿Bien? Gracias, creo que ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video